Más de 150 cubanos que estaban en el albergue de Cáritas, en Ciudad de Panamá, ahora esperan que se resuelva su paso a Costa Rica en un refugio en los planes de Hualaca, provincia de Chiriquí, a donde fueron trasladados por las autoridades. En Chiriquí los cubanos recibirán comida, ropa, atención médica y tendrán alojamiento hasta que se defina su situación, para lo cual se activaron una serie de mesas técnicas para resolver el paso de estos migrantes. Pero según las autoridades, este beneficio es solo para aquellos que Migración registró y que quedaron en Panamá antes del cambio de política migratoria de los Estados Unidos. La suspensión del beneficio migratorio, pies secos, pies mojados, que ofrecía Estados Unidos a los cubanos migrantes, ha hecho que estos últimos se queden en el limbo, a merced del lugar donde lleguen. El gobierno de Panamá propuso a los cubanos una bonificación para que retornen a Cuba voluntariamente y puedan emprender un negocio en la isla, con el otorgamiento de una visa de negocios para que puedan comprar artículos en Panamá. También se reveló que el Ministerio Público de Panamá informó que los migrantes cubanos que ingresan al país de forma irregular a partir del 11 de abril de este año serán deportados o devueltos a Colombia, que es por donde entran a Panamá. El gobierno de Costa Rica también anunció que reactivará la deportación de cubanos ilegales que buscan atravesar el país para llegar a Estados Unidos.